Si no prestamos atención, esto se puede convertir en un patrón de vida, ¿no? Que, como decía, hay algunos que no es que tienen una raíz de amargura, han dejado que una amargura se sume a otra amargura y a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Y es como que hay un bosque de malas actitudes y de reacciones y gente que algunos dicen, las catalogan como tóxicas, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo quitar de nuestras vidas, cómo desarraigar todo eso de nuestro corazón? Tremendo. Sinceramente, cuando uno va a la palabra de Dios, uno se encuentra reflejado. Y no solamente uno se ve reflejado en la palabra de Dios, trae luz a las áreas que tenemos, porque es más cortante que es de doble filo, ¿no? Que penetra hasta lo más profundo, es verdad. Sí, tal cual. Y yo veo un caso muy, que a mí, lo personal me encanta, porque es el caso de David. Porque cómo se da vuelta la torta, los incondicionales, que uno dice, no, nunca me voy a amargar con este equipo, nunca me voy a amargar con mi sombra. Y en 1 Samuel 30, vemos que llegaron a Ciclats, encontraron que no estaban las hijas de los valientes, las esposas de los valientes, las pertenencias. Y dice que entró en amargura el pueblo. Y dice que David se angustió, ¿no? Todo como un ciclo. Sí. Se angustió porque el pueblo hablaba de... Matarlo. Matarlo, apedrearlo, ¿no? Y yo creo que cuando uno tiene amargura, o se conecta con personas con amargura, no está esa apertura al diálogo. Pero llevándolo a... ¿Qué hizo David en esa situación? Porque la situación era complicada. Dice que ya habían llorado hasta que ya no tenían más lágrimas para llorar. Hay que llorar así, ¿eh? Con todo. Y sí, lo querían apedrear, lo culpaban de todo. Entonces, ¿qué haces en esa situación? Bueno, yo llevo un poco lo que hizo David en esa situación, ¿no? Como ejemplo. Lo primero que hizo fue, antes de querer solucionar el tema y excusarse con sus pares, con sus súbitos, como quieran llamarlo. Lo primero que hizo fue pedirle a Abiatar, tráeme el efoto. Yo creo que David venía como un guerrero, pero ahí entró en su posición como sacerdote. Nosotros somos real sacerdocio. Creo que lo primero que tenemos que entender es que con Dios tenemos una posición, ¿no? Que no nos cambia nuestra condición. Entonces, recordar. Porque lo que menos hacemos en esas situaciones de amarguras es recordar quiénes somos en Dios. Somos hijos. Podemos entrar al trono de la gracia confiadamente. Como estamos hablando, la apertura, o como muchas veces pasamos tiempo juntos jugando el deporte que nos gusta. Pero recordar quién soy. Ponerme esa vestidura. Soy sacerdote. Y dice la palabra que se fortaleció en Dios. Salió con una directiva. Salió con nuevas fuerzas. No trató de solucionar nada en la carne. Entonces, creo que lo primordial que tenemos que hacer es recordar quiénes somos en Dios e ir a Dios antes de solucionar cualquier cosa. Buscar a Dios y no tomar esa angustia como personal. Dársela al Señor. Dársela al Señor. Dejar que... O sea, uno trata por sus propios medios de pelear con su carne, pero lo mejor que puede lograr es un empate. Sí. Porque si yo peleo contra mí mismo, ¿qué puedo lograr? Y muchos han tratado de sacarse ellos solos la raíz de la amargura. Y viene la frustración, y viene la impotencia, y se suma más amargura, y están peor que antes. Pero cuando yo corro al Señor y reconozco que Él es mi Padre, y que Él me ama con un amor eterno, y que Él desea lo mejor para mi vida, juntamente con Jesucristo, me quiere dar todas las cosas, es ahí cuando me abro a que Él desarraigue esa raíz de amargura y me dé la fe para reconquistar lo perdido. Recuperarás todo, te dijo Dios. Tal cual. Y Él se tomó esa palabra. Hay muchos que Dios les da la palabra, Andrés, pero no actúan en base a la palabra. Y estamos en la misma. O tal vez, peor, porque sé cuál es la salida, recibí la clave para la esperanza, pero al quedarme inmóvil, al no ir a recuperar lo perdido, al no correr al enemigo y sacarle todo lo que me llevó. Eso es fundamental. ¿Cómo sería? ¿Qué lindo sería? Y viven en una ilusión cuando Dios te promete una realidad. Esa raíz de amargura puede salir de tu corazón. Algunos la abrazan. Yo no sé si habrás pensado en eso, pero hay algunos que en su autocompasión, y que para que me tengan lástima, yo me abrazo a mi dolor y me abrazo. Entonces, me justifico para vivir amargado como vivo. ¿Qué le dirías a esa gente? Justamente, lo mejor que le puede pasar a uno es entregar, porque abrazarse la amargura y buscar que todos vengan y sí, tener razón, pobrecito, te lleva a uno a no querer cambiar, cuando uno debe cambiar, y es mucho mejor ser libre en la presencia de Dios. Sí, porque cuando se acaban las palmadas sigo con la raíz de amargura, sigo con el dolor. Por eso lo que hizo David fue extraordinario. Se acabaron las palmaras, vinieron las excusas o los reproches y se fortaleció. Sintió el abrazo del Padre, la dirección del Padre. Siempre es negocio obedecer a Dios. Siempre es hermoso hacer lo que Dios nos pide, porque eso nos hace crecer en la valentía. Y cuando Dios nos pide hacer algo, debemos ser valientes, debemos apretar los dientes. Yo cuando le decía, cuando enseñaba evangelismo en los campamentos, decía el evangelismo más lindo es que apretá los dientes y, a honor de Jesús, te mandás. Bueno, pero así también es en la vida. Apretar los dientes y bueno, ir. Es tomar una decisión. Esa es la palabra, tomar la decisión. Ser generadores de puentes. No abrazar la ofensa. Pero, con razón o sin razón, mira, con razón o sin razón, no vale la pena abrazar la ofensa. Me trae a memoria cuando recién nos casamos con Pau, con mi esposa. A veces había algunas cosas de familia, ¿no? Y quién tiene la razón y quién tiene la razón. Y cuando me quedaba yo con la razón, ella quedaba seria, ¿no? Y uno después, bueno, el ganador, un abrazo de campeón. No. Y abrazo de campeón, nada. Entonces, una vez pensé, esto es para toda la vida. O sea, ¿qué gano yo teniendo la razón? Más vale, deshagamos no de las ofensas, de los tironeos, porque esto es para toda la vida. Entonces, tampoco amargura ni en el matrimonio, ni en el trabajo. Tal cual. Bajo ningún concepto permitamos la amargura. Como dice Proverbios 15, todos los días del desdichado son difíciles, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. Decisión, usted lo dijo. Tomar la decisión. Decisión. Y hoy podés tomar la decisión de sacar esa raíz de amargura de tu corazón para que haya lugar para que Cristo habite por la fe en tu corazón. Antes de terminar este programa, te queremos dar justamente esa oportunidad. Primero, viene el desarraigo, el sacar de raíz toda raíz de amargura que haya en tu corazón. Y luego, una vez que ese corazón está limpio, permitir que la dulce presencia del Señor entre a tu vida. Que todo lo transforme, que te inunde de su paz, que puedas sentir el abrazo de Dios tu Padre, que puedas experimentar lo glorioso de vivir en su presencia cada día de tu vida. Será como un continuo banquete. En instantes queremos orar, así que rapidito, mandanos tu nombre para que lo podamos incluir si querés hacernos dos renglones con tu situación. Vamos a orar por vos. Ya seguimos. Te invitamos a conocer y a ser parte del Centro Regional Entre Ríos, el cual cuenta con 10 lugares de reunión y su sede central en la ciudad de Paraná. Los pastores Andrés y Paola Modini te esperan en Pascual Palma 357, todos los domingos, a las 9.30 y a las 18 horas. No esperes más para encontrarte con Dios. Te esperamos. En Filipenses capítulo 4, Pablo da una orden. Regocijaos en el Señor. Y aclara. Y otra vez, se ve que es necesario despertarnos a la realidad, que tenemos que tomar esa decisión. Regocijaos en el Señor siempre. Y dice, y otra vez les digo, regocijaos. Y ahí habla de que tenemos que manifestar gentileza, no estar angustiados por nada, presentar nuestras peticiones delante del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, y promete que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Hoy tenés la oportunidad de tomar esta decisión. Y el pastor Andrés te va a guiar en esta oración para que puedas soltar todo a los pies del Señor, clavar esa acta que es contraria en la cruz, y permitir que hoy comience una nueva vida. Andrés, si nos guías en oración. Amén. Padre celestial, hoy declaramos que toda raíz de amargura es quitada en cada uno de los que nos están viendo. Jesucristo, declaramos que Tú eres el Rey en sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que toda atadura, toda hiel, toda amargura del alma sale en estos momentos. Que esas lágrimas son de libertad. Hoy aplicamos la sangre de Cristo, y hoy declaramos que se generan nuevos puentes, relaciones son restituidas en este momento. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a llenar el lugar donde estaba esa amargura. Hoy declaramos el gozo del Señor sobre tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, yo bendigo cada vida que está en necesidad, que se ha aferrado a ese dolor, a esa angustia, a esa impotencia, que han sentido que no había esperanzas, que no había a dónde recurrir. A un Señor, a aquellos que se han amoldado a esta actitud y han traído dolor a tantos que están a su alrededor. Señor, yo cancelo todas esas semillas de dolor y de amargura y de resentimiento que fueron plantadas en seres queridos. A un Señor, yo derribo por tu espíritu todas las paredes que se levantaron para que nadie me hiera, me resienta o me amargue más que al caerse esas barreras, tu Espíritu Santo entre. Repita conmigo, Querido Jesús, hoy te abro mi corazón limpio para que lo inundes con tu presencia. Sí, Jesús, me arrepiento de lo malo que hice. Te rindo mi corazón, te acepto en mi vida. Tú eres, a partir de hoy, mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme, gracias por librarme, gracias porque a partir de hoy puedo vivir una nueva vida. Lo declaro en tu nombre. Amén y Amén. Andrés, gracias por compartir este tiempo. Gracias por venir y contarnos lo que Dios había puesto en tu corazón. Gracias a usted, Pastor, y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para todos los que nos están viendo. Amén, amén. Bueno, lo esperamos acá en Boedo 860, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si no, nos veremos en un próximo programa. Que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!